El 19 de junio, conocido como Junteenth en inglés, será el feriado número 12, el feriado federal número 12. En ese día de 1865, los últimos esclavos supieron que eran libres después del fin de la guerra civil. En la ceremonia, el presidente Biden se inclinó a saludar al activista Opal Lee, de 94 años, quien luchó por hacer de este efeméride un feriado nacional. Un triunfo de años de reivindicaciones entre la comunidad negra, especialmente después de la muerte de George Floyd. Este es el primer feriado nacional que se aprueba desde 1983, cuando se instituyó el día de Martin Luther King.